Y hola que tal gente, yo soy Hanser y sean bienvenidos para un video más para el canal Chico, el día de hoy le traigo un pvp muy importante Ya que este youtuber famoso me retó en directo a jugar un pvp Al mejor de 3 Pero el pvp consistía que si él me ganaba Yo tenía que besarle la mano Y si yo le ganaba, él tenía que besarme la mano cada vez que yo entrara a su directo Así que sin más spoiler gente, les dejo el video y les espero que les guste Así que deja tu like y suscríbete al canal Sin más que decir, te dejo con el video ¿Qué palabra tú tienes, blanco? Antes de iniciar esta partida, ¿qué palabra tú tienes? La rica palabra que yo tengo es que te voy a dar todo tu palo Que te voy a dar ¡No te me lo juras! Venga acá, manquito, ven Venga acá, manquito, ven Venga acá, manquito, ven No, hombre, loco, en serio A ti no te contaron tampoco, huacito A ti no te contaron a ti, tú estás loco Uff, qué tiro, brother El papá del flaco Es hacker, es hacker y lo mantengo y lo sigo manteniendo Yo no sé qué Yo no sé qué Date manso, ven acá, ven Ven acá, vosito, ven No sé de qué va a tirar los archivos, flaco Tú no me crees Te quiero amarillo, te cuento Uff, loco, buenísimo Etiqueten a mamá a mi monstruo Jajajajaja Bueno, la flaca decía, ¿sálvate de esa, bro? Ah, esa también No, hombre, loco Tirazo, papu Tirazo si te digo que estoy güey la paré bro ya ya ay no 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 ah no no confío no me morí por la zona ufff que tirazo con va y pal barro ah 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 Venga Venga acá bolsito Venga acá bolsito, la ley del dogme 7-5 bolsito 7-5 bolsito La ley del dogme Está loco bro Soy el mejor loco Besame la mano, ve besándome la mano Ve besándome la mano de ahora compay Te queda una y es para Detonarte una wey Para que te des claro El flaco no muere, eh En serio ese bolsito En serio ese bolsito Ven bolsito, ven ¿Eres veloz? Eh, te lo ves Ahí te lo ves Te lo ves Uff No, no, no Pura madre La mala Pura madre Carabra Pura madre Pura madre Pura madre oh my god oh my god wow no 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 ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Siempre! ¡Venga! ¡Uff! ¡¿QUO?! ¡¿QUO?! ¡¿Qué tablazo me dieron?! ¡Diablo, loco! ¡Mira cómo hace esa rata! ¡Mira cómo hace esa osita! ¡Venga, cabosito! Venga Le di un tablazo que lo mandé para abajo de Minecraft, fue ¡jajajaja! Veo acá bolsito, ve ¡Eti que tenga mamá, me es monstruo! ¡Jajajaja! Hablen ahora bolsito, hablen ahora, que la tíban los hacks Tíban los hacks, hablen ahora bolsito Hablen ahora ¡Bang gente! ¡Bang brother! Me mutió, ¿sabes que tiene que ser Hansel y mi padre? ¡Así mismo tiene que decir, oí! ¡Ay! ¡Bang! ¡No me está dando a nadie! ¡Bang! 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 ¡Bésame la mano, flaco! ¡Bésame la mano, flaco! ¡Bésame la mano, flaco! ¡Bésame la mano, flaco! Oye, todo el mundo tiene que comentar ¡Bang! 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 ¡Bang!